Bueno, pues, van a sacar primero a los niños, dice, entonces, ahora sí, ya miren ustedes, es la hora, es la hora, sí, a Josecito, Miguelito, miren, José, usted, vamos a ver si pudo cocinar la tía, ustedes, miren, el arroz, no salió masudo, miren, suelo, miren, salió suelo, bien cocidito, bien cocidito, bueno, entonces, ahí está, miren, el almuerzón Pérez, ahorita está sacando para los niños, verdad, sí, ahí dice cuando ya terminan los niños, sí, bueno, entonces, como ellos son los primeros que llegaron, sí, es que un niño, otro niño se emociona, verdad, es que creo que ellos se emocionan bastante, acá está, ahí viene otro niño, ahí viene otro niño, miren, allá viene otro niño, ahí viene otro niño, él no se enoja, él no se enoja, no, él no, una ringlera, dijo, una ringlera, es puro niño, y a buena hora va tía, sí, ah, las tortillas tía, por el momento solo ya, y la colochina, la colochina, a ver, que se hizo, sabe que leía, su hermano, no es su hermano, y la tía Tomasa, ustedes andan lavando ahorita, a ella se fue a lavar, se fue a lavar al río, tenía bastante ropa, sí, y como esto no está lloviendo, a lo más fregoso cuando llueve usted, porque uno ropa que va a estar, usted tiene que ir lavando, porque no se seca, es cierto, bueno, aquí ustedes, porque el reflejo, eso ahí no dejaba que saliera bien a tía Maga y la lecha, están hablando de adulterio, Padre Santo, que están hablando de adulterio, dice, ¿qué es adulterio? yo no conozco, aquí van los que van entrando a la adulterio, y dice, ¿qué hace? ¿Usted ya va a ser ahora? No, déjame ver el otro, el adulterio, pero usted puede decir adultos, es que los serios, aquí van ya los que van entrando a la adulterio, así dirán, Aníbal, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo todavía no, ¿qué es eso? me llego a la adulterio, me llego a la adulterio, ay, no sé, no se gana, pero se goza, a la adulterio, y que a ti ya salió buena la salsa, sí, buenísima, está buena, la salsa al estilo Alexa, sí, como ella dijo, casi es así, vamos a probarla, sí, por aprobar muchos se han ido, preso, al hoyo, al hoyo también, tres metros abajo, tía, entonces nosotros también que andamos aprobando nuevas cosas, ¿cómo? ¿cómo? ya me dio hambre tía, yo también ya tengo hambre, yo también, todos se me gustan, ay, ya viene la compañera callando, ay, yo la compañera, aunque no tiene hambre, está en la tortilla anda, ajá, ya viene entonces en camino a la tortilla, ya viene en camino, ya pues, bien va a alcanzar su pollo tía, ¿cómo es sobre la familia? es sobre la familia, si yo compré hasta de masa, va a fregar, pues sí, porque a veces, nos echó en cuenta nosotros también, sí, también a la muchachita, en la tienda de Freddy, ¿quién? ah, puchica, hasta la estela, sí, me llega la tía beja, ajá, si anda alguien de Freddy, allá arriba, le mando su comida, váyanme, porque ayer pasé traiendo cosas allá, y me dice, ¿y quieres el cumpleaños? porque yo traía todo eso, ajá, de la nena chiquita, ajá, si anda alguien de ahí arriba, le mando su comida, váyanse, bueno, Alexa, la comida, Alexa, yo creo que sí se la voy a mandar, porque voy a traer a la jefe, oh, oh, ah, hermoso, ajá, ¿cómo es? ¿alguien dice si faltan más niños? ya no, niños, ya no, ¿viene entonces en camino? en camino, espere nueve meses, no, allá camina, sí, allá camina, entonces vamos a ir a ver allá ustedes, váyanse a ver allá, bueno, bueno, entonces, aquí están ya los niños, ya, aquí están los niños con miedo, y aquí están los que entran al adulterio, ¿qué es adulterio? es que yo le digo a la tía Maga, este, ahorita vamos a abrir a los niños, dice ella, apúrese para que ya viene uno, ahí venía usted caminando, ay, de vera, pues ahí viene el niño, dice, ahí se va, me gusta la mesa de los niños, la cosa es llenar ahí la tripita, diga usted, cabal, güey, y mire, hay más niños supuestamente, porque los platos hay más, ya vienen ahí en camino, por ahí van a venir, ¿da para llevar tía? va detrás y me prepara ahí para ir, va, ¿cuánto son de tus hermanas? tus dos hermanas, el bebé, tres, jesús, dios me guarda, solo dos, somos buenas, tres en una casa, ahí en mi casa somos ocho, padre santo, esa no la tiene en cuenta tía, mucho, mucho, bueno pues tía, no va a comer, de vera la Jimena, pues, faltaba la Jimena, ustedes para comer, y no, ni la abuela, también, hay que ir a traer, porque como que, la es que la colocha, creo que la abuela está esperando, que hay rato allá, de ahí vamos a ir a traer a la tía Maga, de ahí todos nos vamos a ir a traer, cada quien se va, y se va a su plato de comida, para dejarlo estoy yo, la cosa a llevar comida, con su comida, ustedes siéntese a comer, no va a comer, estaba esperándote, bueno pues entonces, vamos a esperar, que vengan los demás, ya vino pues, ya vino pues, ya vino, ya vino yo ya, ya vino yo ya, hoy vamos a hacer comida yo ya, y la cumpleaños, ahí ya, sigue comiendo la cumpleaños, que no te trae el pedazo, como yo no sabía, y el día que sale, y el día que sale, y cuando no sabía pues, nosotros no sabíamos, pero este, que le decía yo, que yo anoche, porque me fui a pescar, ya no les dije, me imaginé, aunque por eso, y que la tía esperando, los puestes, y la tía que llegan sus sueños, sigan así a ver, esperando los puestes, ya les iba a escribir, a las tres de la mañana, o la una, ya no, nadie me dio el mensaje, ya no, ya estaba bien dormido, ya estaba bien dormido, ya está yo, tal vez si nos hubiera llamado, tal vez si nos hubiera llamado, tal vez si hubiéramos sentido, pero por mensaje no, quien va a sentir así, no pero no, y que tal, tía, pero te voy a dar, de puntitas, ahí la tía, ah es porque, para que no se arruine aquí, tengo bloque, miren la tía, pero usted tiene que ponerle puntitas, pero pues es un bloque ahí, ajá, ese, bueno donde se va a sentar usted, en el cielo, no hombre, en donde dice, está al lado, ah, es que está en la mesa, de los adulteros, entonces si va allá, ajá, y los ver, ya que lo dije, y vengo de lejos, desde allá, más allá, más allá, más allá, más allá se fue, pero mi fresco, ay si, ya estuvo, ya estuvo, no pasa nada, no pasa nada, estaba ahogando, ajá, yo me imagino, siempre antes, no solo familia, no solo familia, cuando mató el coche, si dijo solo la familia, y nos alcanzó el coche, ah, porque de ahí, viene la otra familia, va a fregar, eso pensaba yo también, dije la otra familia, cuando mira, ya se le va a llenar, todo el sitio, dije, no, poco por poco, maíz negro es vestido, o maíz quemado, allá en el molido, se va a hacer mixto, si, si, aprove la salsa, nos dice, el nuevo estilo de salsa, estilo Alexa, estilo Alexa, el nuevo salsa, dice, solo quien nos le eche el sabor, va a ver como salió, yo me digo que vengo, espesa la salsa, vas a comer nena, harina, no, ¿le sirvo? harina, todo su cebollina, y su tomate, ajá, su tomate, y, yo no he hecho harina, lo dijo el de Lex, no, dije, no, dije yo, no, dije yo, yo no dije no, yo no dije no, yo no dije no, dije, bueno, pues, ya están todos ahí comiendo, hoy se va a comer la mixtal, ¿ah? gracias, para mi canción, con mi tía, allá está, no la escuchó, muchas, allá está toda la, toda la comida, ya está la gente comiendo, pero ahí venía, lo bueno, y le sobró bastante comida, sí, porque tía falta, que no la tomase, ajá, yo vi que sobró arroz, y sobró, aquí tiene el pollo, ahí está el pollo, le sobró bastante pollo, a tía, sí, me sirvo a ella, a mi mamá, sí, le sobró salsa, sí, no le sobró, ah, bien le sobró, ajá, bien le sobró, hasta el fresco de la soria, que le sobró, ah, y le sobró, bastante fresco también, sí, hay bastante fresco, así no se ahogan con el fresco, con la comida, no, bueno, ¿cómo salió la comida? ¿cómo salió la comida? cocido, sin palabras, cocido, salió una, sin palabras, allá viene mi tía Tomás, a ver, a ver si se mira, ay, sí, desde que venimos, allá no se mira, desde que venimos, se hueva, sí, traía bastante ropa, solo van a caer fresco, ah, sí, está bien, bien refrescada, sí, bueno, pues, pues, esto ya vamos al final del video, adiós, adiós, a ver, p